Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Janine Añez acusa a la dictadura de Arce en Bolivia de ordenar procesos judiciales inventados y falsos. Añez escribió en su celda en prisión un mensaje en el que cuestiona al Ministerio Público y al órgano judicial. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos al tanto de sus comentarios. Vamos en viaje con la información. Una fotografía del mensaje escrito por Añez fue compartida este martes en sus redes sociales, que son administradas por sus familiares junto a otra imagen donde se ha transcrito el texto y se aplica que fue escrito en la pared de la celda donde la desmandataria transitoria se encuentra desde marzo pasado. Jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos, metienen en total indefensión procesos políticos donde lo jurídico no tienen ningún valor, sin justicia independiente no hay democracia, señala la primera parte del mensaje. También critica a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional a quienes les dice que son una vergüenza porque pretenden desconocer su mandato como presidente interina. No recuerda el expresidente Franco, me invitó a la inauguración del año constitucional en el 2020 y ahí estuve con todos los magistrados en el evento. Resistiré. Concluye el mensaje. Está en prisión desde hace más de medio año dentro de un proceso iniciado en su contra instancias del oficialismo que le acusa de delitos como conspiración y sedición por el supuesto golpe de estado de 2019. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerde comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Está delicada de salud, no puede caminar bien, no puede respirar bien, está con un alimento como ella me dice casi me obliga a comer porque ha bajado bastante de peso y no tiene un poquito de apetito, está con ansiolíticos, tiene un estrés y contracturas impresionantes que se suena, se escucha como suenan sus huesos cuando quiere mover el cuello y demás. Muy impresionante ver a una mujer así, una mujer que ha estado manejando el país. Yo incluso les he reiterado, yo no he sido parte de ese gobierno, pero nosotros vamos a seguir apoyándonos. El exdiputado Amil Carbarral logró visitar a la expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, encerrada en la cárcel de Miraflores. Yanine Áñez, en la oportunidad, le entregó una carta donde manifiesta que resistirá su encierro. Resistiré, es la lucha de todos los bolivianos, es mi lucha, la democracia. Gracias bolivianos por el apoyo. Yanine Áñez Chávez, presidenta de Bolivia, presa política. Este es el mensaje que mandó a todos los bolivianos. Entiendo yo que he sido el primero político que han dejado de ingresar porque estaban muy herméticos en la casa de Miraflores. No puede salir a los pasillos, incluso por seguridad, porque hay gente ahí adentro que está siendo manipulada por el director del régimen penitenciario de La Paz para que provoquen y demás, como han hecho el otro día de ese movimiento. Ha entrado Canal 7 y tenían letreros ploteados, tenían hasta petardos en una cárcel, imagínense, o se filmaban, sabían que no tiene que haber teléfonos por ahí. Asimismo, manifestó que ella no cometió delito, razón por la cual no huyó del país, lamentando que haya sido detenida, peor que un narcotraficante. Ella me decía, cuando me han detenido, yo mismo me impresionaba, tanto miedo me tienen como para detener con más de 100 policías cuando llegué al avión, me han manejado más que Chapo Guzmán. Ha ido el mismo ministro de gobierno, mismo comandante general a detenerme, ¿para qué hacer tanto show? Yo no me iba a escapar. Y le pregunté también, ¿por qué? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no te escapaste? Es porque no, porque no he cometido ningún delito y el escaparse, autoexiliarse, no es fácil, es complicado irse a otro país, tengo hijos y tengo que velar por ellos y reitero que no tiene ningún delito. Cuando entró usted a la celda de la expresidenta, ¿cómo la encontró? Sentada y por favor descríbanos su semblante, su estado físico, a nunca. A ver, primero al ingresar a la celda hay un policía en la puerta, hay una antesalita donde hay una, entiendo que es una enfermera, son dos personas y recién se entra a una celda que debe ser cuatro por tres, no es más. La encontré a la presidenta sentada en su cama, obviamente nos dimos un abrazo, me agradeció la visita y sorprendida de que me hayan dejado ingresar, salió un poco antes una de sus primas. Quiso caminar, tiene mucha dificultad para caminar, el tema de cuando está hablando comienza a perder el aire, se agita muy rápidamente, está muy delgada, muy delgada. También vi con el tema de esas contracturas que uno tiene cuando una tensión en el cuello, primera vez que he escuchado tan duro que le comenzaba a doler el cuello cuando estábamos hablando y hacía a un lado su cabeza y crujían los huesos de la columna, ¿me entiendes? Muy, 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 muy doloroso. Hemos estado, Chalán, como te digo, está muy desgastada en el nivel de salud personalmente y demás, pero le he visto también con la moral alta, con ganas de estar resistiendo, como dice la notita que me escribió, ¿no? Ahí estamos viendo la notita, me voy a permitir leerla, por favor, Amilcar, si me permite, resistiré, dice. Es la lucha de todos los bolivianos, es mi lucha, la democracia, gracias Bolivia por el apoyo. Janine Áñez, expresidenta de Bolivia, presa política, y ahí la firma. Esa notita le entregó a usted, Amilcar. Sí, sí, lo hizo ese dato, y como te digo, ha sido una charla de casi dos horas, nos habló de muchas cosas, temas personales, de las cosas que estaban pasando, de hecho algunas preguntas que yo las tenía guardadas, porque yo no he sido parte de su gobierno, y no, muy sincera, la presidenta, hemos hablado de varias cosas, ¿no? Amilcar, ¿cuáles han sido esas preguntas guardadas? No, hay algunas que tal vez se puedan hacer público, pero yo le pregunté, por ejemplo, qué pasaría si le podrías retrotar el tiempo y se dé la oportunidad de hacerse cargo otra vez del país, sabiendo estas consecuencias, y ella me dice, lo asumiría otra vez, era mi obligación, yo no he cometido ningún delito, pero nunca me imaginé que la persecución y la presión psicológica del gobierno de Almán se iba a hacer tan grande, está viendo cómo estoy sufriendo, me dice, y no, pero no, lo volvería a hacer. Incluso le pregunté, ¿por qué no te has ido del país? ¿Por qué has esperado? Sí, en algún momento se me pasó, pero no. ¿Para qué? Autorexiliarse es estar tres meses seguramente viviendo más o menos, ¿y después qué iba a hacer? Tengo dos hijos que ya no tienen su padre, y yo estaba segura que no había cometido ningún delito, y no tenía por qué escaparme. Ahí me dio detalles de su detención también, yo incluso, dice, cuando vi el avión, el Hércules con el que me trasladaron, porque... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.